Hola a todos. Los saluda, Ángel del Infierno 4567. Antes que nada, como podrán ver ya tengo mi computadora de regreso, lo que significa que ya podré hacer y subir los vídeos que tenía preparado. Pero bueno, ahora al punto de este vídeo. Como les estuve diciendo a lo largo de este año, yo estuve haciendo mi servicio militar nacional. No sé en otros países, pero aquí en México, los jóvenes en el año en que cumplimos 18 años, es nuestra obligación registrarnos para recibir adiestramiento militar. Así que les contaré las experiencias que viví en el servicio militar a lo largo de 11 meses, y espero que esto les sirva a las personas que próximamente les pueda tocar, y a las que les tocó hacer su servicio militar. Además también le contaré unas cosas que le conviene saber a aquellos que les tocó marchar. Así que sin más preámbulo les empezaré a contar. Primero antes que nada, uno se debe registrar en su palacio municipal y deben de llevar, fotos tamaño cartilla a blanco y negro, acta de nacimiento y court, constancia de residencia y estudio. Después de todo eso les darán su cartilla para que posteriormente vayan al sorteo. ¿En qué consiste el sorteo? Bueno, más que nada un niño va a estar sacando bolas de una urna. Este es el método. Mencionarán un nombre, por ejemplo, José Martínez Cruz. El niño, entonces sacará una bola de la urna y si la bola es negra, no le tocará marchar, ahora si la bola es blanca, le tocará ir al servicio militar. Recuerden, blanca, marchas, negra, no marchas. Ahora si tú fuiste de los afortunados que les tocó bola blanca aquí te van unos consejos. Cuando ya supiste que te tocó bola blanca, es recomendable que vayas a comprar lo más pronto posible tu uniforme, ya saben, la gorra roja y la camisa blanca con las letras SMN. Consíguete un cinturón negro, y si es posible zapatos negros, aunque también dejan llevar botas, siempre y cuando éstas sean negras. Si no sabes dónde comprar la camisa y la gorra preguntaré a un amigo o familiar que sepan. Ahora y lo más importante. Los grados militares. Muchos cuando van al servicio no saben cuáles son los grados y cómo distinguirlos. Bueno, pues aquí te describiré y mencionaré cada uno de ellos, para que no te agarren en curva una vez estando allí. Primero está la tropa, conformada por. Soldado Razo, este no tiene nada en su tocado y en sus sombreras. Soldado de Primera. No tiene nada en sus sombreras, pero tiene una raya horizontal corta en su tocado. Cabo. Este tiene una raya mucho más larga horizontal en su tocado y una en sus sombreras. Sargento Segundo. Este tiene dos rayas horizontales en su tocado. Sargento Primero. Tiene tres rayas horizontales en su tocado. Luego se encuentran los oficiales, conformada por. Subteniente. Este tiene una barra vertical en su tocado. Teniente. Son dos barras. Capitán Segundo. En ésta son dos barras y media. Es una barra completa, seguida por una barra más corta y una barra completa. Capitán primero. Son tres barras completas. Ahora siguen los jefes, conformada por. Mayor. Tiene una estrella. Teniente Coronel. Dos estrellas. Coronel. Tres estrellas. Cabe mencionar que a lo mucho estando en el Servicio Militar Nacional, el grado máximo que verá será el de Coronel. Pero tal vez se tenga la suerte de ver a los que siguen o uno de los que siguen. Como fue mi caso. Por último son los generales, conformada por. General Brigadier. Una estrella y un águila. Este fue al que pude ver, los demás solo en fotos y el último en la televisión. General de Brigada. Dos estrellas y un águila. General de División. Tres estrellas y un águila. General Secretario, o, Secretario General de la Defensa. Cuatro estrellas y un águila. Eso es lo que tienes que saber, no me voy a meter en más detalles, porque solamente los voy a terminar confundiendo. Un simple consejo una vez estando allí. Habrá tiempo para todo. Para echar desmadre y para trabajar. Así que solo les digo una cosa. Si les dicen que hagan algo, solamente háganlo y evitense meter en problemas. Ahora ahí adentro, existe algo que se llama, por uno pagan todos. ¿Qué quiere decir? Si uno se equivoca, o está hablando o lo que sea, por ese, todos van a sufrir las consecuencias. ¿Cómo? Bueno, pues ahí todo se paga con lagartijas ya sean 10, 20 o la que les digan, así que procuren hacer bien las cosas para que los traigan relax. Además quiero decirles que van a escuchar mucho la palabra zorra. Normalmente les van a decir. ¿Pero qué zorra eres? ¿O qué zorra son? ¿O son la compañía más zorra? Ahí cuando le dicen zorra a alguien, le están diciendo pendejo. Eso es lo que significa. ¿Por qué? No tengo idea. Pero eso es. Ahora, yo te recomiendo que no vayas con una actitud pesada porque si no simplemente te la vas a pasar mal y vas a terminar mal, mejor ve con una buena actitud y vas a ver que el tiempo que estés ahí se va a pasar rápido. Además de que ahí también vas a conocer gente que está haciendo lo mismo que tú, así que trata de llevarte bien con ellos, verás que al final tendrás nuevos amigos con los que después te podrás reír de todo lo que hicieron en el servicio militar. Yo por ejemplo, me la pasé de fibra, con mis compañeros del servicio militar. Y ahora que ya se acabó nos reímos de cosas que dijeron o hicieron otros compañeros o cosas que los mismos soldados a veces nos decían. Al fin y al cabo vas a aprender poco de la vida militar. Vas a aprender a llevarte bien con los demás y hacer las cosas cuando te dicen. Además de que no van a faltar los apodos jajajaja. Van a ver que al final de todo el desmadre lo van a extrañar jajaja. Otra cosa, ahora si estás algo pasado de peso, te recomendaría que desde ahorita te pongas a hacer algo de ejercicio así, no te costará trabajo hacer las cosas. Además de que claro, haciendo el servicio vas a bajar de peso y sobre todo te vas a poner mamado jajaja. Para mí realmente fue una experiencia única en la vida. Claro que me costó trabajo pero al final acabé sin problemas, conocía gente maravillosa y sobre todo conocimientos que no se adquieren en cualquier otro lado. Además de que es genial echar desmadre con los soldados y hablar con ellos. Es genial escuchar sus propias experiencias que hasta te dan ganas de meterte en el activo o acudir a una escuela militar. Además de que ganas un bronceado que ni en la playa consigues jajaja. Yo realmente quiero agradecer a mis compañeros del servicio militar, en especial a la tercera compañía, mejor conocida como Terzorra, por los 11 meses de puro desmadre. Y a la tropa y oficiales que estuvieron aguantando nuestras pendejadas. Obviamente les podría contar todo lo que viví y todo lo que vi, pero es mejor que ustedes mismos lo vivan. Porque claro, les podría contar de cuando hicimos lagartijas en asfalto caliente. O de cuando estuvimos marchando con mosquetones. En fin, les podría contar muchas cosas. Pero con lo que les he dicho es más que suficiente para todos aquellos que el próximo año les toca hacer su servicio y a todos aquellos que les tocará registrarse. Por último, a todos aquellos que van a ir, echenle fiba. Pasénsela a toda madre. Y sobre todo aprendan lo que les enseñen. Les deseo lo mejor y pasénsela bien. Espero que este video les pueda servir. Y no se olviden de bolear sus zapatos o botas. Cortarse el cabello y las uñas y sobre todo tener limpia su camisa. Recuerden que son soldados del servicio militar, pero soldados. Ahora que si se quieren ahorrar unos pesitos, yo les recomendaría que se compraran su kit de bolear y ustedes mismos voleen sus zapatos o botas. ¿No sabes cómo? No te preocupes, en mi siguiente video yo te enseñaré cómo bolear unas botas, y qué es lo que necesitas. Además no se sientan mal por ir al servicio, que al fin y al cabo es solo un rato y solo los sábados. Así que llévensela tranquilo, además de que también les puede servir como excusa. Por ejemplo, si el viernes tienes que ir a una cena familiar y tú no quieres ir, puedes decir. Perdón pero me tengo que acostar temprano porque mañana tengo que ir al servicio. Pero no la vayan a gastar, que luego ya no les van a creer. Bueno eso es todo por el momento. Sin más que decir, se despide de todos ustedes, Ángel del Infierno 4567. Que viva el rock y el metal.